¿Qué tal gente? Si tete la parte 16 de la super tienda de mascotas estelares Antes de comenzar no olviden dejar su manito hacia arriba que eso me ayuda Muchísimo, muchas gracias por todo su apoyo, así que comencemos con el video Eso es todo por hoy, ya pueden descansar Maestro, siento que tengo aún energía para seguir Hermano, yo tampoco estoy cansado, quiero luchar contra más bestias Nunca me había divertido tanto, por favor, sigamos luchando Quiero ganar más dinero e ir a la tienda para que críes el dragón lunar estelar De escarcha plateada y llegar al primer lugar en la lista de consumidores Muy bien, hagámoslo a su ritmo Dentro de la base pionera, cámara de autorización de caza Registrado con éxito, pionero, número 090 Acérquese, sus puntos meritorios han sido calculados Bien, es mi turno, ¿cuántos puntos de mérito habré hecho? Un solo miembro, un total de 1280 puntos de mérito ¿Cómo he cazado tantas bestias? ¿Cómo es que esto es todo lo que tengo? Los puntos de mérito ganados generados por la caza están claramente marcados La bestia de primer orden, valen 10 puntos La de segundo orden, 50 puntos La de tercer orden, 100 puntos El cuarto orden, son 1000 puntos El quinto orden, son 10.000 puntos El sexto orden, son 100.000 El séptimo orden, son 500.000 La bestia más alta que has cazado fue identificada como de cuarto orden Pero ser pionero, solo y volver con vida, ya es mejor que mucha gente Siga así trabajando duro, jajajaja A continuación, los lobos nocturnos, 64 miembros Liquidación de puntos de mérito es completada Un total de 1.572.540 puntos de mérito ¿Más de un millón de puntos de mérito? ¿Es esta la cantidad de caza por equipo? ¿Cómo debo distribuir los puntos de mérito? El primer equipo, 100.000 para cada uno El segundo equipo, 20.000 para cada uno Y los internos, 5.000 para cada uno Maldita sea, fui solo como pionero a la zona de desierto Y solo obtuve más de 1.000 puntos de mérito Después de trabajar tan duro Todos los chicos del equipo que aún se han graduado Han conseguido 5.000 puntos Soy un gil por ir solo Yo también quiero unirme a un equipo Siguiente, pioneros 91, 92, 93 El número de miembro es de 3 personas Punto de mérito total es 2.256.720 puntos Más de 2 millones de puntos de mérito Divididos entre 3 personas Es decir, cada persona puede sacar entre 700.000 y 800.000 ¿Puedo preguntar cómo distribuyo sus puntos de mérito? Esto para los dos Yo estoy fuera de la lucha ¿Cómo piensan dividirlos? ¿Qué tal la mitad para cada uno? Eh maestro, me parece bien darle más a su Lin Yue Me ha salvado la vida varias veces Yo solo hice mi parte Así que la mitad para cada uno No estoy de acuerdo ¿Por qué tienes más puntos de mérito? Hay millones de puntos de mérito en esta cacería Sí, pero solo 5.000 puntos de mérito Para cada uno de nosotros No es justo Hermana mayor Sue ¿Por qué nos dices algo? ¿Están dispuestas a dejar que por unos pocos días De duro trabajo valgan miles puntos de mérito? Incluso si no los usas Para comprar los tesoros secretos del almacén del desierto No es suficiente para cambiarlo Por monedas estelares para comprar un servicio de crianza ¿Verdad? ¡Silencio! Esto novato realmente no conoce ninguna regla Es su primera vez siendo pionero Y ya se ha estado siguiendo Nuestro líder de equipo para aprender Pero aún así ¿Codician los puntos de mérito de otros? Menos mal que no se le des cuenta Por arrastrar carga de equipo ¿Arrastrar carga? Cuando llegamos había cosas que como Estudiante no entendíamos Hemos causado algunos problemas menores para el equipo Pero ninguno de ellos fue fatal Y en la batalla de Elefante del Dragón De Llamas de octava orden Si el ratón de trueno de la hermana mayor Sue No hubiera inmovilizado a las otras bestias ¿Podrías haberlo aniquilado sin un rasguño? Así es También cazamos varias bestias de quinto y sexto orden Debíamos haber ganado decenas de miles de puntos de mérito Así es Queremos recuperar los puntos de mérito que nos pertenecen Hermano Ellos No te apresures a juzgar Sigue escuchando Recién llegados No piensen que solo porque han eliminado algunas bestias son buenos ¿Qué? ¿No es natural eliminar bestias y ganar puntos de méritos? Cuando se trata de eliminar bestias Los antiguos pioneros están antes que ustedes Quien no tiene la fuerza para eliminar esas bestias feroces La cosecha esta vez es muy rica Y hay muchos puntos de mérito a cambio Pero no olviden ¿Cómo regresaron vivos? Reconocimiento Mando Tratamiento médico Logística ¿Ustedes quisieron? Dado que ha elegido unirse al equipo Naturalmente compartiremos el riesgo por usted Incluso si te haces daño Recibirás un gran pago Pero eso también significa que ya no estás solo Cada céntimo que ganas Debe repartirse entre todos tus compañeros Si no estás satisfecho con los ingresos actuales Puedes irte por tu cuenta La realidad te irá el valor de todo Todos se quedan callados Su hermano en nuestro puerta mira Y piensa Esta chica siempre ha estado celosa del mal Actuó con fuerza y resolución Pero es algo malo Pero es fácil caer antes de ser absolutamente fuerte Y es un buen momento para afilar tu temperamento en la zona de desierto No te aturdas El camino que tienes que andar es 100 veces más duro que el de ellos Date prisa e intercambia tus puntos de mérito por monedas estelares Y cultívalas en la tienda Queda un mes para el torneo Y te traeré cada semana para que ganes dinero Y en cuanto así puedes llegar a lo más alto de la lista de consumo Depende de ti mismo Ok Luego que comienza a llevar sus mascotas estelares a la tienda de nuestro porta Compran algunos ingredientes Van nuevamente a entrenar Pequeña lista de consumo travieso Ye Ao Lu Pengfei Su Kuang Y el último Su Lin Yue Siguen enfrentándose y ganando dinero Y cada vez suben más de puesto El cuarto Xiang Bok Xin Quinto Su Lin Yue Sexto Su Kuang Nuevamente van a enfrentarse Mañana es el día de apertura del torneo Y la lista de consumo de la tienda está cerrada Finalmente confirman el ganador garantizado Esa persona es Finalmente la pequeña tienda de la mascota travies Está dispuesto a nombrar al ganador Quiero que el nombre de esta persona se extienda Por toda la ciudad Longjiang En un día Si la familia Zhou no pudo contigo No creo que las cuatro familias no puedan contigo Este es el tipo que quiere competir con nosotros Por el primer puesto Parece un gil Ojalá pudiera luchar con él ahora mismo Pequeña lista de consumo travieso Primer puesto Su Lin Yue Gastó 53 millones 468 mil monedas estelares El número 2 Sun Kuang Gastó 53 millones 279 mil monedas estelares El tercero Y Patriarca Si me encuentro con esa persona En mi división Está bien eliminarlo directamente ¿Verdad? La pequeña tienda de la mascota travies Se anuncia el primer lugar Para la garantía de ganar el campeonato Su Lin Yue La 52 liga mundial de élite Un acontecimiento muy esperado En la famosa ciudad a base de Longjiang En el estadio creciente Iniciando con la ronda preliminar Damos oficialmente abierto Ya comenzó No puedo esperar Bien Quiero ver correr sangre en los ríos Si Ya puedo sentir el entusiasmo por todos los lados Entonces Sin más preámbulos Que entren los concursantes Maestro de mascota de batalla De la academia Feng Shang Hsu Lin Yue Debido a la gran cantidad de concursantes Las rondas preliminar Se dividirán en 30 arenas Y se llevarán a cabo simultáneamente Academia Hian Lan Lu Feng Tiang Hijo de la familia Mu Hijo de la familia Tang El número de participantes En este campo es de mil Las puertas están cerradas El escudo de energía de la arena Y el campo de fuerza Están activados El tema de este concurso es Eliminar el enjambre Esa es la impredecible Viciosa y venenosa abeja Mariposa fantasma De quinta orden Así es La regla de la competición De eliminación De enjambres son Sobrevivir al enjambre De mariposas fantasma Que pueden paralizar Y desmayar Con una sola picadura El límite de tiempo Es de 6 horas 6 horas Persistir durante 6 horas Frente a un enjambre De mariposas fantasma De quinto orden Aunque firmes un contrato A vida o muerte No puedes jugar así Esto no es una competencia Esto es elegir Mil afortunados concursantes Y eliminarlos Yo no voy a competir más Me voy a casa Por favor Todos los concursantes Reulan a sus mascotas Vicedirector de la academia Feng Shang Dong Ming Song Esta competencia Es mucho más dura Que las anteriores Pero este nivel De competición Es solo un juego Para ti Lo Feng Tian De Jiang Lan Estoy seguro De que es solo un juego Vicedirector de la academia Jiang Lan Shou Yun Chang Jejeje Has entrenado a Ye Ao Para que no sea Mejor que él ¿Verdad? Pero es la hermana Del maestro Shou Shuling Yue Quien es el centro De la competencia De hoy ¿Por qué están aquí? Ey maestro Shou Después del último Partido de intercambio Su comportamiento heroico Ha permanecido En los corazones De todos nuestros maestros Y estudiantes de Jiang Lan Te admiramos como a un río De agua sin fin Disculpe ¿Estás interesado En venir a nuestra academia Como maestro de medalla de oro? Te pagaremos 5 veces Más de lo que ofrece Feng Shigang Ey ¿Crees que soy un hombre muerto? El maestro Shou Tiene poder sobrenatural Están grandes ¿No es un talento para ti Ser un maestro? No grites Estoy a punto de ascender Al maestro Shou Nuestro prota pensando Ah Casi me olvido De que soy maestro Por cierto Has estado muy ocupado Últimamente Que no has estado dando clases También has estado usando Las conexiones de la academia Para tener acceso A materia de formación Creo que mi calificación De maestro Es bastante mal ahora Jejeje Conmigo aquí ¿Quién se atrevería A deducirte? Puntos Maestro Shou Escuché que reprimiste A toda la familia Shou Por ti mismo Aunque no vengas a enseñar Sigue siendo un gran activo Para nosotros En Fetch Gun Además Muchos de los estudiantes Que han ido a tu tienda Han informado De que sus mascotas estelares Han mejorado enormemente Gracias a tu tienda Los KPI Para nuestros profesores Son mucho más fáciles De completar Así que voy a ascenderte Al puesto de director De nuestro departamento De formación De Fetch Gun Aunque es solo Un departamento Nuevo La mitad De los recursos De la escuela Se pueden enviar A voluntad No tienes que dirigir Las clases Durante la semana Solo tienes que hacerte Cargo De la formación De toda la academia No sé qué piensa Director Shou Lleguemos a un consenso No quiero ir a hablar De otra cosa Que no sea la competencia En este momento Hablemos de ello Más tarde Y se comienzan a reír Ja 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 Mientras tanto El otro Piensa Este maldito Vijo Zorro Para ganarse a su pin No dudó en renunciar A la mitad De los derechos De la academia ¿Qué pasa con la ética De los profesores? Debería haber hecho esto Antes que tú ¿Están listos los jugadores? Aquellos que se abstengan O pierdan la capacidad De moverse Serán sacados del lugar Por nuestro encantador personal Por cierto Aquellos que ataquen A la flor de la hierba Opaca También serán descalificados De la competencia Ahora que comience La competencia Aguijón venenoso Paralizante No esperaba que varios Fueran eliminados Tan pronto Esta partida Parece ser muy emocionante Eliminados Vemos que le atacan A la hermana nuestra prota Otro desafortunado Concursante En blanco Del enjambre de abejas Oh Lo esquivó Con un movimiento Con flexible Hay demasiados De estos enjambres Es probable Que no sea controlados Por un maestro de mascota Pero si es un enjambre De abejas salvajes Entonces ¿Por qué las flores de hierbas En la arena No fueron atacadas? ¿Es una coincidencia? Y al otro lado del campo Una estrategia muy simple Solo usar tu fuerza Para aplastarlo Muera en mariposa fantasma ¿Eso es todo? Este jugador También eligió No revelar sus mascotas Pero confiando Solo en sus propias Tácticas practicadas Pero eliminó A varias abejas Mariposas fantasma De quinta orden Esto no solo oculta La fuerza Sino que también Muestra la fuerza invisible Aparecer Se abre algo ¿Qué? Comienzan a salir más Oh 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 Parece que este concursante Escogió El camino equivocado Para resolver el problema Eliminado La abeja mariposa También se reproduce Muy rápido Y tenemos una reserva Muy grande Así que incluso Si tu propia fuerza Es fuerte No debes subestimar Al enemigo Vemos que está esquivando Todo La mayoría de los participantes Están en el cuarto orden Solo algunos de ellos Han alcanzado El quinto orden Y solo hay un puñado De personas Que han alcanzado El sexto orden Pero incluso Si llega la central eléctrica De séptima orden Es posible que no pueda persistir Durante seis horas Bajo un ataque tan denso Por no mencionar el hecho De que el enjambre No podría ser cortado Por la fuerza Se puede ver que la prueba De este juego No es el poder de combate Pero hay algo más Aparecen tres personas Que son hijos de la familia Tang Esa es la niña Que quiere competir Con nuestro joven maestro Por el campeonato Está realmente abrumada Mostrémosle Un poco de dolor Jejeje Ey 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 Probémoslo ¿Qué pasaría si llevara El enjambre de mariposas A una flor de hierba opaca? Las hierbas ¿Ah? Efectivamente El enjambre no vio A las flores de hierba opaca Como enemigo O simplemente las ignoró Una identificación De enemigo tan precisa Hay dos maneras Que se me ocurren Una es usar Una mascota estelar Con control de alcance Para controlar Todo el campo El segundo Es que hay algún tipo De tesoro secreto Que puede repeler Insectos En el cuerpo De las flores de hierba opaca Si es el primer caso Debería poder sentir Una reproducción De almacenamiento De alto nivel Con el poder De las estelar Pero hasta el momento No se ha encontrado Si es el tercer caso Y vemos que los otros Están alistándose Para el ataque Y lanzan Por esa razón La regla De no dañar Las flores de hierba opaca No Esa es la arma oculta Única de la familia Tang Langxin Si La aguja venenosa De escorpión plateado Y cordón de vesícula biliar Envuelto en corazón Se dice que estas tres armas Son tan venenosas Que una de ellas Es suficiente Para eliminar A una persona Por debajo del sexto orden Técnica secreta De la familia Tang Corazón de serpiente Injerto Lo regresa ¿Qué? ¿Cómo podía saber Esta técnica? Maldición Consigue la solución Parece que los tres hijos De la familia Tang Han sido picadas Por el enjambre De abejas Es una pena Que haya perdido En las rondas Preliminares Así que lástima Debe haber otros Tesoros repelentes Escondidos En algún lugar De la arena Si lo encuentro Podré pasar la competencia Rana de llamas Usa la pared de llamas Comienzan a caer Wow Es el sexto orden De pared de llamas De habilidad de la mascota El mundo exterior Es demasiado peligroso Por favor Entremos Y ocultemos ¿Tú crees que soy Gil? Es un juego de que no Y si te salvo Y me noquean Prometo que no te apuntaré Por la espalda Ayúdame Te pagaré después del partido Piensa Afortunadamente Siempre he insistido En ser capacitado Por jefe su De lo contrario Me hubiese convertido En una situación Tan miserable He buscado en toda la arena Pero no se puede encontrar Ningún repelente Secreto para insectos Podría estar oculto En el enjambre De las bestias Si está instalado En abeja mariposa Fantasma Entonces puedes sentirlo Con el poder de las estrellas Una casa relativamente Voluminosa Comienzo a sentir Todo alrededor Lo encontré Potencia de quinto nivel Y aumento de velocidad En 90 Te atrapé ¿Eso es todo? Inesperadamente En solo una hora Alguien fue el primero En encontrar La manera correcta De eliminar el nivel ¿Qué? ¿Resultó ser ella? Todo voltea Felicidades a este jugador Obtiene la primera calificación Para este juego Así es como lo superas Malición Esas colonias de abejas Que acabo de eliminar Ya nos ha roto Varios anillos Del tesoro secreto ¿Verdad? Uff Por ser de no había peligro Pensé que iba a caer Otra estrella de Infection El movimiento Que Zuling utilizó Ahora mismo Para romper el arma oculta Y contraatacar Fue muy inteligente Y afilado Me atrevo a preguntarle No Director Su ¿De dónde aprendió tu hermana? Nada especial Acabo de aprender Dos trucos De los veteranos De la familia Tank Que enseñaron Las armas ocultas Poder utilizar Gente y la familia Tank Que relación poderosa Ojojojo Ha sido un tiempo Y hay varios jugadores Que han conseguido El método de Zulingue Y obtenieron La calificación Para la promoción Hay un total De 100 fichas De amistad En este concurso Hay resto de los jugadores Por favor Sigan con el buen trabajo Los jugadores Que ya han avanzado Pueden dejar el archivo Para descansar Prepárese Para la arena De grupos En 3 días Afortunadamente Fue descubierto temprano De lo contrario Dejen eliminar A la gente En el campo Por un tiempo Todos serían descalificados Ve a Kassi Dile a mamá Que estoy a salvo El otro le mira de lejos Y dice Es mi turno ahora Que la familia Tank Está fuera del camino Vestia de la gala del demonio Extracción de sangre De repente Esquiva todo Este es el secreto De mugia Que puede hacer Que las mascotas estrellas Con poca voluntad Entren en un frenesi Y una marca sedienta De sangre Que lanza Un ataque sacrificio Hacia el objetivo Marcado Esta habilidad Es tan mentalmente exigente Que necesita compartir La mitad de la presión Con tu mascota Estrella Para activarla Oh Aún lo sabes Pero que si sabes Maldita sea La colonia de abejas En el campo Parece estar Controlada por cierto jugador El concursante Zuling Yue Viene constantemente Da miedo Es tan despreciable Esto no está claramente Dirigido a otros ¿Quién diablo es? ¿Tan malo? Estoy dando su voto De popularidad Una mala crítica Aunque no existe Una disposición explícita Que prohíba El comportamiento De atacar A otros jugadores Podemos condenarlo Moralmente Ey ey ¿Y qué significa? ¿Puede la nobleza Ser una comida? El ganar es el camino A ir No creo que puede ser Eliminado Por esa cantidad El ganador De la liga elite De este año Es nuestra familia Lanza los ataques Que ha controlado Salga El concursante Zuling Yue Finalmente abrió La grieta de invocación Los concursantes De mugia Fuerzaron con éxito El favorito De Zuling Yue Pero Zuling Yue Ha sido completamente rodeada ¿Cómo se va a defender? Explosión del desplazamiento Del dragón de fuego Sorprendente Es el ataque A distancia De octavo rango Más fuerte Por técnica Explosión del desplazamiento Del dragón de fuego La estrategia De Zuling Yue Realiza esta técnica De mascota De alto nivel Por la llama Fantasma Es solo la línea De sangre De tercer orden Pero ha dominado La técnica De octavo rango Esto es lo mejor De lo mejor ¿Qué? No hay de imágenes Que estén tan bien oculto Así es que hace Es una mascota De guerra mutada Pero el campo De las abejas Mariposas Fantasma Es infinito Déjame ver ¿Cuánto puede durar? Con este extremadamente caro De ocho niveles Por habilidad Vestia de gara del demonio Le rodean unas serpientes ¿Serpiente? ¿De dónde vino la serpiente? Vestia de la gara del demonio Elimina a estas serpientes Es una serpiente Vestia de la gara del demonio Viaje de castón ¿Dean cats? Esta serpiente Está completamente Fuera de mi control ¿Cómo puede ser así? Ni siquiera puedo mover Mi cuerpo Mark of Blood Loots Tiene una debilidad Es decir La mascota Estrellas Están menos alertas Cuando ayudan A sus dueños A compartir Su estrés mental Y es muy fácil De acercarse Esperar ¿Qué es lo que quieres hacer? Deja de eliminar Con eliminar Mi hermano me enseñó No gente Nuestro prota Le he enseñado Lo mejor de lo mejor A su hermana Y más seguro Que ella va a ganar El campeonato Eso es lo que dice Porque el que quedaba En primer lugar En la tienda De mascotas estelares Se va a llevar El campeonato Así que chicos Muchas gracias Por todo su apoyo Traduje un poco El mangua No sé qué tan bien Ha estado traducido Espero que lo hayan disfrutado Ahora sí Nos vemos hasta mañana Ah pero antes de que me vaya Si eres nuevo No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que te notifique Cada vez que yo subo un video Pero bueno Ahora sí chicos Nos vemos hasta mañana Chau chau